¡Merry go round! ¡Tobin' all round! ¡Chuto zanaga o mide! ¡Itsilote! ¡Acogarete! ...que causó revuelo entre el fandom, ya que al parecer una de las teorías más mencionadas por la comunidad pareciera estarse confirmando. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 415 está titulado Rechazo, haciendo referencia directamente a lo que ocurre en este episodio, ya que al parecer Deku no será capaz de transferir todo el One for All de un solo golpe, sino que tendrá que ir un portador a la vez. Y ya veremos que tan complicado es todo esto. Pero bueno, ahora sí comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, Deku pudo conectar el primer golpe en contra de Shigaraki, transfiriendo al segundo portador y causando un daño en su conciencia interna. Aunque al parecer esto a su vez hizo que las mentes de Deku y de Shigaraki se conectaran, por lo que ambos comenzaron a ver visiones de sus respectivas memorias. En este caso comenzamos el episodio con una visión de la mismísima Tsuyu y Mineta. A lo que se nos dice la frase, gente que no deja de salir de la nada, estos son. De esta manera observamos como Yoichi es el primero que comienza a analizar todo esto, diciendo, sus recuerdos están funcionando. Esto es una respuesta acelerada gracias a que el One for All está resonando en el don de mi hermano. Teniendo una especie de flashback en el momento en el que al parecer All for One empezó a absorber los vestigios, ya que al parecer de alguna manera al resonar ambos quirks también las mentes de los portadores comienzan a entrelazarse. Al transferir al segundo hemos alcanzado un punto crítico. Mi hermano deseaba un corazón fuerte para poder robar el One for All, pero sin importar que tan fuerte se volvía, el verdadero corazón siempre estuvo aquí. El villano definitivo cuyo espíritu es odio y malicia solidificada. Tenemos que detenerlo, es lo que hemos hecho desde el inicio, hemos sido pasados de generación en generación todo para este momento. Observando como ahora sí parece ser que Deku se prepara para lanzar un golpe, pero con todos los portadores en su mano. Algo interesante es que literalmente van todos los portadores, incluso Banjo que se le había dicho que se mantuviera con Deku ya que era su soporte vital. Además de que también parece ser que All Might se dirige en esa dirección, por lo que sí esto nos podría estar implicando que a final de cuentas, Deku está dispuesto a sacrificar completamente el One for All y quedarse sin nada para salvar a Shigaraki, algo que será interesante de ver, aunque honestamente no estoy muy seguro si al final de Boku no Hero Deku se quedará sin Quirks. De cualquier manera antes de impactar este segundo golpe, observamos como más flashbacks se siguen viendo, ya que como recordaremos Mineta y Tsuyu todavía se encuentran ahí, pero al parecer también empezamos a ver a los Nomus y al propio Shigaraki al principio de la historia, básicamente reflejando el primer encuentro que tuvieron Shigaraki y Deku en la historia de Boku no Hero Academia. Algo que se me hace extremadamente interesante con esto es que al parecer gracias a esta resonancia vamos a estar observando diferentes puntos importantes de estos dos, y obviamente a la vez esto ayudará a que ambos enemigos se conozcan. Ya que algo muy interesante es que al parecer mientras Shigaraki observa los recuerdos de Deku, Deku observa los de Shigaraki. De esta forma ahora sí regresando a la situación principal, observamos como Deku que se prepara para lanzar su golpe definitivo grita con toda su fuerza Shigaraki, a lo que Shigaraki responde Midoriya. Algo interesante en este aspecto es que observamos como rápidamente sensación de peligro se activa en Shigaraki, ya que él está consciente del tremendo peligro que significa este golpe por parte de Deku, a lo que observamos como el cuerpo de Shigaraki comienza a modificarse creando una gran cantidad de dedos para intentar protegerse. Hay que recordar que desde el golpe anterior Shigaraki de alguna manera intentó bloquear estos ataques. De esta forma se muestra como todos los portadores están completamente decididos a lanzar su ataque directo para ahora sí ser transferidos hacia Shigaraki. Lamentablemente observamos que antes de poder llegar al núcleo de la maldad como se menciona, hay una gran interferencia que los obliga a detenerse. De esta manera se observa como al impactar contra esta interferencia la gran mayoría de portadores son rechazados, tal como dice el título del episodio, aunque en efecto una persona sí es capaz de atravesar esta barrera. De esta manera se nos muestra algo muy interesante y es que al parecer una vez que Deku impactó a Shigaraki, el escudo de Shigaraki de dedos y uñas pudo establecerse, por lo que básicamente gracias a esto se bloqueó parte de la transferencia. Y justamente en ese momento observamos como Deku menciona, la transferencia fue rechazada, pero aún así parece que sí recibió algo de daño, ya que observamos a un Shigaraki que apenas sí puede reaccionar por la situación. De esta manera observamos como ahora aparece Banjo para decir, ¿la rechazó? Tener una voluntad tan fuerte como para robarnos, parece que eso también es posible. Él fue el único que logró pasar, eso explica el daño, haciendo referencia precisamente al sexto portador, ya que desde un principio parecía que era el más determinado y también el que iba hasta adelante en el golpe de Deku, por lo que sí el sexto portador en, aquel que tiene el quirk de humo, es el que ha sido sacrificado. De esta manera a pesar de la situación observamos que Deku piensa, eso significa que no puede bloquearnos por completo. Desearía poder aprovecharme de esos gigantescos dedos, pero las únicas dos veces que la transferencia funcionó, tuve que atravesar los dedos y golpearlo directamente en el pecho. No puedo transferirlo a través de los dedos, probablemente cuente como uñas o mugre. Así es, lamentablemente esto va a ser un tremendo hándicap para la situación, ya que Deku tiene que atravesar esa defensa de dedos y uñas para poder llegar al núcleo de Shigaraki y así impactar y seguir transfiriendo los quirks. Sin duda alguna esta va a ser una situación extremadamente compleja para él, ya que conforme avance la batalla, él también va a ir perdiendo poder, algo que sin duda alguna será extremadamente complicado. Pero bueno, es por eso que al final del episodio observaremos el principio de un refuerzo para Deku. De cualquier manera ahora sí, continuando con la situación, observamos que un recuerdo más de Shigaraki comienza a aparecer, siendo uno de los momentos determinantes en toda la historia de Shigaraki, ya que observamos como All for One en la infancia del pequeño Tenko lo lleva de la mano, mientras que Deku menciona, me estoy acercando. Y bueno, a pesar de que esta escena no pudiera parecer la gran cosa, esto está confirmando muchas teorías que tiene el fandom, ya que sí, básicamente esto nos podría confirmar que All for One estuvo en contacto con Tenko Shimura e incluso antes de que éste perdiera el control con su Quirk y acabara con toda su familia. Por lo que sí, esto nos puede hacer pensar que directamente All for One es responsable de todo esto, ya que para aclarar las cosas, en el pasado de Tenko Shimura se observa que una vez éste se perdió y no llegó a casas, siendo un hombre con traje y sombrero aquel que lo llevó una vez más a su hogar. Pero básicamente en este momento se estaría confirmando que ese hombre siempre fue All for One. Y como dije, todo esto fue antes de la tragedia. Además de que algo que complementa esta teoría, es que directamente tal vez el Quirk de Deterioro se lo transfirió el mismísimo All for One. Es decir, éste nunca fue el Quirk original de Shigarakis, sino que All for One lo habría planeado todo. Así es, una completa locura. Una de las pruebas que muchos mencionan al respecto de esto, es que directamente parecía que Tenko Shimura antes de la catástrofe tenía comezón en la piel, siendo ésta una característica principal de aquellos que reciben un Quirk sin tener uno, siendo directamente una referencia de esto el caso de Aoyama. Por lo que honestamente, si esta teoría es verdad, sin duda alguna podría reafirmarnos a All for One como el más grande villano de toda la historia. Es decir, tal como muchos habíamos teorizado, All for One sería directamente el creador absoluto de Shigaraki. La verdad es que para mí esta teoría tiene mucho sentido, ya que All for One desde siempre quería castigar a Nanashimura, y al enterarse de que este chico estaba relacionado con ella, sin duda alguna todo esto no debió ser una coincidencia. Y al final, All for One lo planeó todo, siendo sinceramente esto una planeación al nivel de Aizen. Pero bueno, un aspecto también que hay que recordar, es que a pesar de que técnicamente All for One ha muerto, su cuirco original todavía sigue en Shigaraki, así que tal vez si Shigaraki se debilita, All for One puede regresar en algún momento. Honestamente, creo que hay muchísimas posibilidades. Pero bueno, déjenme sus opiniones de todo esto en los comentarios. De cualquier manera, al ver este escenario, Deku se sorprende mientras dice, me estoy acercando, tengo que seguir intentándolo cuantas veces haga falta. De esta manera, ahora sí tenemos uno de los escenarios más espectaculares del episodio, ya que Shigaraki comienza a incrementar la cantidad de dedos y uñas para protegerse de los ataques de Deku, mientras que Deku se encuentra frente a él para seguir intentando mantenerse en la pelea. Aunque como dije, la situación de Deku es extremadamente compleja, ya que cada que sacrifica uno de sus quirks, él se va debilitando poco a poco. Además, otra cosa que quiero comentar, ya que esta escena lo amerita, es que directamente podemos ver una clara postal de Spider-Man en esta escena. Y bueno, lo que les quería comentar es que el mismo Horikoshi ha confirmado que la forma de látigo negro de Deku, al parecer, tiene por nombre Carnage. Así es, siendo referencia al emblemático villano de Spider-Man. Sin duda alguna, un nombre que a mi parecer le queda perfecto, ya que muchos habíamos notado el increíble parecido de esta forma de Deku con un simbionte. Pero bueno, Deku Carnage confirmado. Y bueno, ahora sí, antes de continuar con el combate directamente, últimamente observamos como al parecer una especie de dron está observando la batalla de Deku contra Shigaraki. Mientras que alguien dice, nuestro servicio satelital de comunicación fue remotamente hackeado por alguien muy, muy lejos de aquí. No importa la crisis, la UA sigue teniendo muchos haters. A lo que rápidamente alguien dice, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Observando que en este punto aparece la mismísima Hatsume, la cual dice, creé a este bebé para informarle a Midoriya que estaba trabajando en sus guantes, pero tuvo un aterrizaje de emergencia, por lo que agregué algunas partes nuevas. A lo que observamos como Gentle Criminal al parecer se encuentra bien y también está junto a Cementos, los cuales están ayudando al parecer en la evacuación de la base flotante de la UA. Mientras que Gentle dice, déjame ayudarte. Y Cementos menciona, encárgate de los heridos y hazme saber si alguien no puede caminar. Por otro lado regresando con Hatsume, esta menciona, sigue siendo mi cliente, por lo que para ofrecerle un mejor servicio, tengo que estar al tanto de lo que hace. A lo que la brava le responde, es el chico que hizo que arrestaran al hombre que amo, convirtiéndolo en una mejor persona. Tengo que seguir apoyándolo sin importar qué. De esta manera, tal como comenté antes, se confirma que la base flotante de la UA finalmente se encuentra en el suelo, por lo que sí podemos confirmar que todos se encuentran bien en este momento. Mientras que un chico de la clase de negocios comienza a decir, estamos en vivo de nuevo, qué diablos es eso. Ya que sí, al parecer la transmisión se cortó por un momento, pero finalmente ha regresado. Honestamente no estoy muy seguro de todo esto, ya que si alguien hackeó la transmisión, probablemente fue para ver dónde se encontraba la batalla de Deku contra Shigaraki. Tal vez esta persona que hackeó la transmisión de alguna manera llegue para ayudar. Aunque bueno, esto solo es una suposición. Pero directamente tomando en cuenta lo que estamos viendo actualmente, es decir que Deku necesita conectar un golpe por cada portador, creo que la batalla contra Shigaraki se va a alargar demasiado, y sin duda alguna va a necesitar de muchos refuerzos. Vamos a ver si a lo largo del combate llegan para ayudar varias personas a Deku. Esto sería extremadamente interesante. Pero bueno, en este momento precisamente cambiamos de escenario para mostrarnos un refugio de evacuación. Mientras todos se encuentran observando una vez más la batalla de Deku contra Shigaraki, a lo que todos están sorprendidos por lo que están viendo, ya que dicen, Miren, ¿Qué diablos? ¿Son un montón de manos? Observando que precisamente en este refugio se encuentra el mismísimo héroe Ectoplamps, a lo que este grita, Oye, espera. Dirigiéndose a la mismísima Eri, la cual con un poco de lágrimas en los ojos, obviamente preocupada por Deku, comienza a correr hacia algún lugar. Y precisamente la última frase del episodio se nos dice, parece que corre hacia A, sin decirnos directamente su dirección. Pero como ya lo comentamos en los spoilers, sinceramente, yo creo que se dirige hacia Overhaul. Esto es la solución más lógica, ya que hay muy pocos personajes en este momento que pueden hacerle frente a Shigaraki y ayudar a Deku. Y creo que Overhaul sin duda alguna es uno de ellos. Además de que es difícil que Eri tenga acceso a algún otro personaje, debido a que la mayoría de personajes importantes se encuentran en medio del campo de batalla. Mientras que otros, como lo sería Izawa y su grupo, ni siquiera tenemos idea de dónde se encuentran. Así que personalmente creo que la única opción viable sería que vaya a ver al mismísimo Overhaul, ya que posiblemente Eri sepa dónde está su prisión. Hay que recordar que la última vez que vimos a Overhaul, el propio Deku le dijo a este, que si se disculpaba con Eri desde el fondo de su corazón, este le permitiría ver al líder de los Yakuza. Por lo que si algo de esto pasó fuera de cámaras, y finalmente Overhaul le pidió disculpas a Eri, tal vez esta decida confiar en él, dándole otra oportunidad y curando sus brazos, para que ahora sí este pueda ir a ayudar a Deku. La verdad es que a pesar de que es una teoría loca, honestamente me encanta la idea de que Overhaul llegue a ayudar. Como dije, es de los pocos que tienen potencial. Además, eso de la transmisión de un lugar muy lejano también me llama la atención. ¿Será que veremos a algunos héroes del extranjero aparecer para ayudar? Honestamente, la aparición de Koishi sería una locura para mí. Ojalá ya en algún momento pudiéramos ver algo así. Aunque esto sí es un poco de fanatismo. Pero bueno, de cualquier manera, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Creen que la teoría de Shigaraki es cierta? Es decir, All for One está detrás de todo. Y por otro lado, ¿les gustaría ver la aparición de Overhaul? Los estaré leyendo. Y bueno, ahora sí, hemos terminado el video. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós!